Bueno, bueno. Ah, no, mira. Vem para acá. ¿Vosotros de dónde habéis salido? No. 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 ¡Al suelo! Tiene heridas en la espalda. Se han llevado todas sus pertenencias. Era obvio quién fue. Y en esta zona suele haber bandidos. ¡Ah, pues no! Ah, pues esto sí que no lo vi venir. Que no fue ese gordo. No, que no, que no. No, no... No, no, no. No, no, no... Me parece hasta raro que no fuese el gordo. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Que lindo amor, ya puedes descansar. Bueno. Oh, ya destrozado. De cada uno, creo. Vale. 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 Suministros Suministros A mi no me mires Gracias, te lo agradezco de todo corazón Contaré esta buena fortuna a todos mis amigos Creía que eras un estafador Pero tenías razón Que el Señor ilumine tu camino ¿Por qué estaba tan contento? Mi elixir pronto será muy codiciado Con solo dar un trago te quedas dormido Y cuando te despiertas eres más rico Esa estafa no la conocía Admito que parece una estafa Y no sé cómo es posible Pero funciona El júbilo de ese hombre es prueba de ello Él y muchos otros han vuelto a contarme su historia Cada una distinta Pero todos traían más dinero en su bolsa Muy bien, dame el elixir Ahora no me queda Su preparación no está exenta de riesgo ¿Seguro que eres capaz de hacer frente a tal desafío? Lo sabré cuando me lo cuentes De acuerdo Debes traerme dos ingredientes esenciales Testículos de oso Y líquen fresco Ok ¿Dónde puedo encontrar esos ingredientes? Al oeste de aquí hay una guarida A la que van los osos a comer rebozuelos atrompetados En cuanto al líquen Puedes cogerlo del pozo que hay fuera Ten cuidado Ten cuidado El pozo está ahí fuera El pozo está ahí fuera El pozo está ahí fuera No Seguro El pozo está ahí fuera Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ok. Toma. Toma. Te he traído lo que me habías pedido. Muy bien. Voy a preparar el elixir. En breve estará listo. Aquí lo tienes. El elixir de la riqueza milagrosa. Disfrútalo. Maldito alquimista. ¿Dónde coño? No me jodas. Parece que este hombre también bebió el elixir y acabó aquí dentro. Pero no pudo salir. Debería ir a hablar con el alquimista para ver si sabe qué ha pasado. No. 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 por ahora esto es lo que me sigue interesando por ahora No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.